Hoy recibirás una cantidad que nunca podrías imaginar. Esta oración a San Judas Tadeo es la más fuerte y poderosa de todas. Para casos desesperados y urgentes, sobre todo cuando se trata de obtener dinero rápido e inmediato. En este momento tendrás una oportunidad única de recibir una extraordinaria bendición financiera. Ya que San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, intercederá por ti. Esta oración realizará tal milagro en tu vida que nada te faltará. Déjate envolver por esta energía de fe y esperanza. Porque en esta oración está la solución a tus problemas. Oremos, San Judas Tadeo, glorioso apóstol y fiel amigo de Jesús. En este momento me acerco a ti con humildad y devoción, reconociendo tu poderosa intercesión ante el trono de Dios. Tú que eres conocido como el santo patrón de las causas imposibles y de las situaciones desesperadas. Escucha mi súplica y responde al grito de mi corazón afligido. Con fe inquebrantable te ruego, oh glorioso San Judas, que derrame sobre mí tus bendiciones de prosperidad y abundancia. Concédeme, bondadoso santo, la gracia de encontrar el camino hacia la verdadera prosperidad. No solo material, sino también espiritual, donde la riqueza se manifieste, no solo en los bienes terrenales, sino también en la paz interior. En la salud del cuerpo y del alma, en la armonía de las relaciones, te pido, oh San Judas Tadeo, que por tu intercesión ante Dios, permitas que la luz de la divina providencia brille sobre mí, abriendo los caminos para la realización de mis proyectos y objetivos. Concédeme la sabiduría para administrar los recursos que me han sido confiados, para utilizarlos de manera justa y generosa, en beneficio mío y de quienes me rodean. Te ruego, amado San Judas Tadeo, que me quites todas las preocupaciones y angustias relacionadas con la falta de recursos económicos. Que tu poderosa intercesión me libre de toda desesperación y ansiedad, sustituyéndolas por una serena confianza en la divina providencia que nunca nos abandona. En particular, en este momento de urgencia, pido tu ayuda para que las puertas de la abundancia se abran rápidamente en mi vida. Que por tu intercesión reciba de Dios las gracias necesarias para superar las dificultades económicas que me afligen en este momento, permitiéndome honrar mis compromisos y satisfacer mis necesidades y las de quienes de mí dependen. San Judas Tadeo, que siempre mostraste gran compasión por los necesitados y afligidos. Mira con misericordia mi situación y concédeme la gracia de experimentar tu poderosa ayuda. En esta hora de angustia, que tu benevolencia y generosidad se manifiesten en mi vida, brindándome la solución tan esperada a mis problemas económicos. Oh glorioso San Judas Tadeo, fiel apóstol e intercesor de las causas imposibles. Acudimos a ti con humildad y fe, buscando tu poderosa intercesión. No solo para la esperanza, la fuerza de voluntad y la urgencia en nuestro caso, sino también para la provisión de dinero inesperado que fluya de todos. Fiestas, tú conoces las dificultades y necesidades del mundo material, comprende la importancia de la estabilidad financiera divina en todos nuestros asuntos monetarios. Te pedimos que intercedas ante el Padre Celestial, para que el dinero necesario nos llegue de manera sorprendente y abundante, de todas direcciones y fuentes. Fortalece nuestra confianza en la divina providencia, oh San Judas Tadeo, para que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente, para recibir las bendiciones financieras que Dios tiene reservadas para nosotros. Que tu intercesión nos conecte con las oportunidades, recursos y bendiciones que nos permitan superar cualquier dificultad financiera y alcanzar la estabilidad y prosperidad necesarias. Te pedimos, oh Poderoso Santo, que desbloquees los caminos financieros, quitando obstáculos y abriendo puertas para la llegada del dinero inesperado a nuestras vidas. Que esta abundancia financieras, que esta abundancia financiera, sea utilizada sabiamente, para lograr nuestros objetivos, ayudar a los necesitados, y glorificar el nombre de Dios. Que el dinero inesperado, sea una señal tangible, del cuidado y la generosidad de Dios, hacia nosotros, fortaleciendo nuestra fe y nuestra devoción a Él. Que seamos testigos, a través de estas bendiciones financieras, de la manifestación del poder, y la bondad divina en nuestras vidas. San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles, y auxilio de los afligidos, ruega por nosotros, con Dios Padre Todopoderoso, para que seamos bendecidos con dinero inesperado, que fluye de todas partes, según tu bondad. Y para su gloria, San Judas Tadeo, apóstol y amigo de Jesucristo, acudimos a ti, con el corazón lleno de esperanza y fe, buscando tu poderosa intercesión. En nuestro momento de urgencia, tú, que eres conocido, como el santo de las causas imposibles, y del socorro de los afligidos, rogamos tu inmediata intervención. En nuestro caso, San Judas Tadeo, tú que enfrentaste adversidades, y pruebas, en tu propia vida, comprende la importancia de la esperanza, como luz que ilumina el camino, incluso en las horas más oscuras. Te pedimos que nos concedas la gracia, de una esperanza renovada, para que podamos encontrar la fuerza necesaria, para superar nuestros desafíos, y dificultades, fortalece nuestra determinación. Oh, San Judas Tadeo, para que podamos perseverar con valentía, y tenacidad ante los obstáculos, que se presentan en nuestro camino. Te pedimos con urgencia, en nuestro caso, oh Santo Patrón, ya que entendemos la importancia, del tiempo y la necesidad, de nuestras respuestas rápidas. Que tu intercesión ante el Padre Celestial, sea rápida y eficaz, abriendo puertas, de oportunidad, solución y alivio a nuestras preocupaciones, y necesidades urgentes. Que tu luz divina, que tu luz divina, ilumine nuestros pasos, revelándonos los caminos, que debemos seguir, y las decisiones, que debemos tomar. Que tu protección nos guarde, de todo mal, y nos conduzca, al logro de nuestros propósitos, y objetivos. San Judas Tadeo, patrón de la esperanza, y de la causa imposible, ruega por nosotros, con Dios Padre Todopoderoso, para que seamos fortalecidos, en nuestra fe, renovados, en nuestra esperanza, y atendidos en nuestra urgencia. San Judas Tadeo, confiamos en tu poderosa intercesión, y nos encomendamos al cuidado amoroso, de Dios. Seguros de que Dios, seguros de que Él, nos otorgará la ayuda necesaria, en el momento oportuno. San Judas Tadeo, apóstol escogido por Cristo, para difundir su palabra, y realizar milagros. A ti dirigimos nuestro corazón, en busca de ayuda y protección, en nuestros trabajos, y emprendimientos. San Judas Tadeo, reconocemos en ti, oh Santo Poderoso, el amigo de los afligidos, el defensor de los desamparados, y el intercesor de las causas difíciles, e imposibles. San Judas Tadeo, tú que conoces las dificultades, y desafíos del mundo, del trabajo, las actividades empresariales, y responsabilidades profesionales. Rogamos por tu poderosa intercesión, ante el Padre Celestial, te pedimos que ilumines nuestras mentes, fortalezcas nuestros corazones, y nos guíes con sabiduría, y discernimiento, en todas nuestras actividades laborales. San Judas Tadeo, inspíranos, oh Santo Patrón, de las causas imposibles, con tu compasión, y generosidad, hacia aquellos que buscan tu ayuda. Que sigamos tu ejemplo de fe, humildad y servicio, a los demás, en cada acción que emprendamos, ya sea en el ámbito profesional, o en los proyectos emprendedores, que llevamos a cabo. San Judas Tadeo, protector de las causas perdidas, y de las dificultades en el trabajo, pedimos tu especial intervención, para superar los obstáculos, adversidades y pruebas, que encontremos en nuestro camino. Que encontremos soluciones creativas, estrategias efectivas, y oportunidades de crecimiento, y desarrollo, en nuestras actividades laborales. Fortalece, oh San Judas Tadeo, nuestra determinación, y nuestra perseverancia, frente a los desafíos y presiones, del entorno laboral. Que sepamos actuar, con responsabilidad, ética y rectitud, en todas las situaciones, honrando el nombre de Cristo, y contribuyendo, a la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. San Judas Tadeo, intercede por nosotros, ante el Señor, para que seamos bendecidos, con éxito, prosperidad, y plenitud, en nuestro trabajo y emprendimientos. Que cada esfuerzo, sea un testimonio de nuestra fe, de nuestro agradecimiento, y de nuestra devoción hacia Dios, y a los demás santos. Oh, poderoso San Judas Tadeo, en este momento de urgencia, y necesidad, elevamos nuestro corazón, hacia ti, en busca de esperanza, fuerza de voluntad, y guía divina. Tú, que eres conocido, como el santo de las causas imposibles, y el patrón de la esperanza, te rogamos por tu poderosa intercesión, en nuestro caso, San Judas Tadeo. Tú, que enfrentaste desafíos y tribulaciones, en tu propia vida, comprende la importancia, de la esperanza y la perseverancia, ante las dificultades. Te pedimos que nos concedas, te pedimos que nos concedas, la gracia, de una esperanza renovada, para que podamos afrontar nuestros desafíos, con valentía y determinación. Fortalice nuestra fuerza de voluntad, oh San Judas Tadeo, para que podamos persistir, en nuestros esfuerzos, incluso ante los obstáculos y adversidades, que puedan presentarse, que nuestra determinación, sea alimentada por la fe, en Dios, y la confianza en tu poderosa intercesión. Te pedimos urgencia, en nuestro caso, oh Santo Patrón, porque sabemos que el tiempo, es crucial, y las necesidades apremiantes, que tu rápida y eficaz intervención, nos lleve por el camino correcto, guiando nuestros pasos, y abriendo puertas de oportunidades, y soluciones a nuestros problemas, que tu luz divina, brille sobre nosotros, disipando las sombras, de la incertidumbre, y el desaliento, que tu protección nos guarde de todo mal, y nos fortalezca para afrontar cada desafío, con fe y esperanza, inquebrantables, San Judas Tadeo, ruega por nosotros, con Dios Padre, todopoderoso, para que seamos bendecidos, con la gracia, de una esperanza renovada, una fuerza de voluntad fortalecida, y la urgencia que se encuentra en nuestro caso, confiamos en tu poderosa intercesión, y nos encomendamos al cuidado de Dios, sabiendo que Él nos guiará, y sustentará en todo momento, oh glorioso San Judas Tadeo, fiel apóstol, y amigo de Jesús, a ti acudimos, en este momento de necesidad, en nuestro trabajo y emprendimientos, tú que fuiste elegido por Dios, para ser patrono de las causas difíciles, e imposibles, te rogamos por tu poderosa intercesión, en nuestras vidas, San Judas Tadeo, tú que conoces las dificultades, y desafíos del mundo del trabajo, te pedimos ayuda, para que nuestros esfuerzos, sean bendecidos, y nuestros caminos iluminados, que cada proyecto, cada tarea, se realice con éxito y prosperidad, de acuerdo con la voluntad divina, inspíranos, oh San Judas Tadeo, con tu sabiduría y discernimiento, para tomar las mejores decisiones, en nuestras carreras y negocios, que actuemos con integridad, justicia y compasión, siguiendo las enseñanzas, de Cristo, en todo lo que hacemos, fortaleciéndonos, fortaleciéndonos en nuestra fe, y confianza, para que afrontemos los desafíos, con valentía y determinación, que tu protección, nos libre de todo mal, envidia y obstáculos, que puedan seguir en nuestro camino, San Judas Tadeo, ruega por nosotros ante Dios, para que seamos bendecidos, con éxito, prosperidad y plenitud, en nuestro trabajo, y emprendimientos, que cada esfuerzo, sea un testimonio de nuestra fe, y agradecimiento, a Dios, por sus bendiciones, apóstol intrépido, y poderoso intercesor, de las causas imposibles, acudimos a ti, con profunda devoción y fe, buscando no sólo esperanza, fuerza de voluntad, urgencia en nuestro caso, y dinero inesperado, que fluye, de todas partes, sino también, guía divina, para administrar sabiamente, estos recursos providenciales, tú que conoces las complejidades, de la vida material, y las necesidades financieras, de tus devotos, comprendes la importancia, de un suministro abundante, e inesperado, capaz de satisfacer, nuestras necesidades, y abrir nuestras puertas, de oportunidades, y prosperidad, por eso imploramos tu intercesión, ante el todopoderoso, para que el dinero necesario, nos llegue de forma sorprendente, y generosa, de todas las fuentes, y direcciones, posibles, fortalece nuestra fe, en la divina providencia, oh San Judas Tadeo, para que podamos recibir, estas bendiciones financieras, con gratitud, y discernimiento, que cada recurso recibido, sea con responsabilidad, y generosidad, para beneficiar, no sólo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean, que necesitan ayuda, y apoyo, amén. Gracias. Gracias por ver el video